La tabla se quedó Y se quedó la tabla ahí Él ahí Ahí sacame una foto ahí Digamos que hice Digamos que hice Ya no sirve Bueno Nunca soy grupo Ya vuelve más Espera Oye Me duele la espalda ya Toda la La columna vertebral Ya no Ya no Ya no 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 Gracias.